Después de la disco nos vamos a cuchar, calladito que ninguno se puede entender Tentándome como cuando la conocí, pegadita contra la pared, esta noche solo era pa' mi Vamos a cuchar, o peitinho primero Vai mostrar o peitinho a mi, empine ese rabetón, ella ya está loca Faixa que senta en mi, yo nunca volto, voy a tirar su boca Vai mostrar o peitinho a mi, empine ese rabetón, ella ya está loca Me pide que, un latigazo, sin abrazo, solo cantazo Que le meta en el asiento el carro, bien flexible, de una lepa tarro Ay, yo, el perreo lo controlo, no tal Ok, ok, ey, 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 que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue, a los hombres los tiene de hobby Una marquilla como Nairobi, y tú la Chavo y hasta luego, ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas, si veo ron, la blanquita y la morena Tell me what you want out of this club You know you're nasty, you know you're nasty Don't go out of my house, you're tired of taxi I'm picky with my women, I'm deciding Coming to your baby, I'm sliding Hey, there's no weed without you, I Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Hey, there's no weed without you, I I want to ruin our friendship We should be lovers instead Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh, no, oh, no Si tú supieras que yo Hey, hey, hey Show the knees and toes Oh, hey, show Everybody, everybody in on Head, show the knees Turn around and bounce ek